Aquí está la canción dedicada a Lorenzo. Adelante. Escuchenla bien. En todas las mentes torturadas. La tierra llora de justicia y muchas son las mentes que desquician por no poder creer lo que vemos en las noticias. Con malicia acaba la vida de un indefenso en tiempo extenso a resolver algo que es obvio desde el comienzo. Pienso en el tiempo que este caso se ha tomado. No puedo evitar pensar que se han cruzado de manos. Que en lugar de ser sensible y comportarse como humanos estamos siendo como monstruos que un crimen ocultamos. No hay conciencia, intentan destruir toda la evidencia. Que el caso esté en secreto como si fuera una ciencia. Por imprudencia matan niños adentro de su casa. Que importa si hay tres o cuatro policías que les pasa. Este grito es furia, es como una advertencia. La tierra va clamando por justicia con urgencia. Si en verdad hay interés, no hay espacio para paciencia. En este caso el sentimiento ha brillado por su ausencia. La tierra clama, por la sangre de un ángel clama. Porque descubran la verdad. Está llorando una nación entera. Y en todas las mentes tortura la espera. Imposible pensar que un crimen así queda impune. Y que esta nube negra de la incertidumbre nos abrume. En las altas esferas la justicia se hace más ciega. Mientras un pueblo sediento de verdad sigue a la espera. Actos atroces se ven en estos tiempos de animales. Y ese pobre niño ha sido víctima de criminales. Personas sin alma escondiendo lo que se ve claro. Tratando con influencias mantenerse en el amparo. De una justicia que ciega y que mira hacia el otro lado. En un caso donde las incongruencias han brillado. ¿Dónde están las autoridades? ¿Qué pasa con esto? Ya van más de 50 días y nadie ha ido preso. Ese pobre ángel no descansará hasta que se aclare. Hasta que esto se acabe. Y que todos los culpables paguen. No hay razones que justifiquen el morbo de esta drama. Que ya salga la verdad a flote. Y que se acabe el drama. La guerra clama.